Descubre los 5 mejores productos del año, incluyendo la impresionante mirilla Wi-Fi. Estoy muy contento con la mirilla digital de puerta de Edbiz. La pantalla táctil a color de 4.3' es muy fácil de usar, y la calidad de la cámara es excelente. La batería recargable de 4.600 mAh es duradera, y no tengo que preocuparme de cambiar las pilas todo el tiempo. La PIR detección de movimiento y el audio bidireccional son geniales también, me siento más seguro sabiendo quién está en mi puerta antes de abrirla. Este modelo CP4 es perfecto para cualquier hogar que busque actualizar su seguridad. Lo recomiendo encarecidamente. La mirilla digital Edbiz de P2C es el producto que estaba buscando para mi hogar. La pantalla LCD de 4.3' es muy clara y nítida, lo que me permite ver claramente quién está tocando a mi puerta. Además, tiene una batería recargable de 4.600 mAh, que me permite usarla sin preocupación de quedarme sin batería en momentos importantes. Una característica muy útil es su detección de movimiento PIR, lo que me alerta de cualquier intruso que se acerque a mi puerta. Definitivamente recomiendo esta mirilla a todos aquellos que quieren sentirse más seguros en su hogar. He instalado la mirilla digital 752 en mi puerta y estoy muy contenta con la compra. Me encanta que haya diferentes acabados disponibles para que pueda adaptarse a la estética de mi puerta. La pantalla LCD es clara y nítida, y me encanta poder mirar quién está en mi puerta antes de abrir. La instalación fue fácil y rápida, y estoy impresionada con la calidad del producto en general. Sin duda recomendaría la mirilla digital 752 a cualquier persona que busque actualizar su sistema de seguridad de puertas. Estoy realmente impresionado con la Admeton Mirilla Digital Wi-Fi. La batería de 5000 mAh dura mucho tiempo, por lo que nunca tengo que preocuparme por quedarme sin energía en momentos críticos. Además, la cámara de 140 grados captura imágenes nítidas y claras. Me encanta el detector de movimiento PIR, que me alerta cuando alguien se acerca a mi puerta. Pero lo mejor de todo es el audio bidireccional, lo que significa que puedo hablar con cualquier persona que llame a mi puerta, incluso si no estoy en casa. Recomendaría esta mirilla digital a cualquier persona que valore la seguridad y la comodidad. Me encanta lo fácil que es instalar las esplens y mirillas digitales para puerta. Esta puerta con pantalla LCD de 2,8 pulgadas es una verdadera maravilla. La visión nocturna es lo que más me gusta porque me permite ver quién está tocando a mi puerta, incluso cuando es muy tarde por la noche. La vigilancia digital de la puerta para la seguridad del hogar es fundamental y con Splency puedo estar tranquilo. Además, la calidad de las imágenes es excelente y el precio es justo. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier persona que busque un mirilla moderna y segura. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.